Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino y en los charcos del camino la experiencia me ha ayudado por Baquiano y porque ya comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas por eso me están sobrando los consejos y las cosas del amor aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor si ayer la quise qué importa, qué importa si hoy no la quiero eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba a mis sueños era mi amor pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo después rodé mil amores que me van a hablar de amor muchas veces el invierno me echó desde la ausencia la soga del recuerdo y yo siempre me soñaba como potro malo mato por mañero y porque ya que anduve enamorado rompí como una rosa las cosas del pasado por eso me están sobrando los consejos y las cosas del amor aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor